¡Uy, qué calor! Y para este calor, Decoventiladores te ofrece el más grande surtido en ventiladores de casa, oficina, restaurantes e industriales. Contamos con servicio de venta de refacciones de todo tipo de ventilador, cooler y servicios de reparación e instalación. Nuestros horarios son de 9 a.m. a 7 p.m. De lunes a viernes y sábado de 9 a.m. a 4 p.m. No tenemos sucursales, te esperamos con el mejor precio en venta de mayoreo y menudeo. Decoventiladores, para el calor, tu mejor opción. ¡Gracias!